Primero mantén la calma y trata de mantener una distancia segura del cocodrilo. Si puedes, retrocede lentamente hasta salir del agua o alejarte del animal. Si el cocodrilo ya te ha atacado y te ha agarrado, debes luchar con todas tus fuerzas para escapar de su agarre. La cabeza del cocodrilo es su punto más vulnerable, por lo que debes intentar golpearla en los ojos, la nariz o la garganta con objetos cercanos, como ramas o piedras. Si no puedes escapar del agarre del cocodrilo, cubre tus ojos y nariz para evitar que te ahogues mientras el animal te sumerge en el agua. Trata de mantener la calma y espera a que el cocodrilo suelte su agarre para que puedas intentar escapar. Una vez que hayas escapado del cocodrilo, busca atención médica inmediata para tratar las heridas. Las infecciones bacterianas pueden ser comunes en las mordeduras de cocodrilo y pueden ser mortales si no se tratan adecuadamente.